¿A quién hacemos el Open? A ver, Holly. ¿Holly Open? Sí. Vale. ¿Lago Gouch? No, pero... ¿Qué pasa? ¿No te gusta eso? ¿Pompa? A ver, corre. Igual la borre, eh. Sí. ¿Saquimos al Holly? Sí, déjame que... Chipshot full en... en dos. Igual puedo dar... Joder, me ha roteado el chamante. Vanis a... a Eldomatch. Me ha empujado. ¿Kidney? ¿Line? Buena Hex. Hostia. No, no está mal, eh. Go. Lo corto, yo si castea. No tengo corte, no tengo corte. Tengo danza, eh. Full sh... A ver. Hacemos re, hacemos re, hacemos re. ¿Cómo haces re? Tienes te out. Tengo danza, eh. ¿Puedo sapear al chaman? No puedo, no puedo, no puedo. Sí, inténtalo, inténtalo ahora. Go, 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 go. Chipshot. Truix. Kidney. Danza. Red chipshot, eh. Bueno, garrote, 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 garrote. Ok. Nice. Vamos pries, ¿no? Sapeo pala. Gouch pries. No, sapeo pries primero. Vamos pala. No, vamos pries, pero quiero por garrote. Vale. Y... Tienes un topo. Chapeo pries. Si quieres, ahora cuando yo te diga, le das un chipshot. Y le mete el hex, ¿no? Sí. Vale. Go, le mete un chipshot. Sí. No, ni hace palo. Espérate, le quito el scudo. Ya, go. Vale. Bob, vale, Bob. Bob y... Vale, vale, vale. Igual hago re. No, me he empujado encima, Borjita Bow. Borjita Bow, ¿qué es esto? Es verdad, tío, mejor a ti que a mí, eh. No tiene drink, dale. Vale, vale. Igual se ha pries. Espérate, espérate. No, 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 no. No, no, no. Tengo... Ya, ya, ya. Pero... Sí, sí, por eso. Espera, espera, espera. Pero no, no lo sé en la fuga. Dale con todo, papi. Tiene fair, eh, Cloak. Al fair. Full kick mío. No lo toques, no lo toques, no lo toques, no lo toques. Hummer, trinque te basión. ¡Go! ¡Piega! Le corto yo, eh. Vale. No. ¡Ah! Vale, vale, vale. Vamos, vamos al mago, ¿tú crees? O mejor... Brujo. Diría brujo, eh. Vale, le se ha pegado al mago, entonces. A ver si puedo... Gasta ofensivo los manises y todo. Joder. ¡Oigo! ¡Me he fumado un peta, Borja! ¡Me cago en Dios! ¡Méteme la coil, puta! No. Y yo... ¡Que lo sé, que lo sé, coño! ¡Que soy una patata andante! Va a subir. No tiene porta aún. 10 segundos. Nada, lo siento, Borja. Me fumé. Te iba a decir, te lo tiro, ¿sabes? Me fumé. Me fumé. Me fumé. Me fumé. No controlo la velocidad de Rogue. Es muy... Es muy potente. Eh... ¿A quién vamos? Pues al... Warrior. Al Warrior, ¿no? Vale. Hago sap, Gouge. Vale. Hago sap, Gouge. Gouge. Balanza. Meto re. ¿Mete re? No. No hay re. No hay re. Eh... Es prop, eh. No te voy a disar, eh. No... No, que te haya... No, mierda. Que no te cargues. Si puede ser. Ven así que... Tengo ren de... Toma, toma, toma. De uno. Aquí nos puede sacar con... Tú, macho. Me cago en mi puta madre, tío. Te curo aquí. Te curo aquí. Eh... ¿Quieres skin, eh? Cambiamos al... Cambiamos al chaman. Go chaman, go chaman, go chaman. Confía. Pero tiene mi flame shock. Ah. Joder. No lo tengo trackeado. No lo tengo trackeado, Borjito. Soy un Rogue de... De... De patata, tío. Vaya Rogue de patata, tío. Del chino, tío. Del bazar de mi puta... Del bazar de mi puta abuela, tío. Dos curas seguidas, eh. Ven, ven. Hay que ir al chaman con el Kinder y al... 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 Al Warrior, ¿vale? Go es... Go es, eh. Atento al chaman. ¡Oaah! ¡Que no llego! ¡Vamos! Que no te cargue, que no te cargue. ¡Buah! Vaya cura, tío. Vamos, vamos, Barrio, ¿vale? Vale. Tengo Kiney, eh. Vale, dale GAP. Tengo Kiney, eh. Tengo Kiney, eh. Vale. Go es, go es. Go, 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 go. Puedes pegar. Go, pega. Trix. ¿Kiney? ¿Puedes cortar? Sí. ¿Muro? Tipe A. La, la, la. Igual, zapa al chaman. No. Ni de coña. Tengo danza, eh. Tengo danza, eh. El chaman no tiene trinque. Voy, voy. Sí, espera. Go es, go es, go es, go es, go es, go es, go es. No, que te he metido mal. ¡Aaah! 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 Que no tengo macro para el Chips o Dalphouse, eh. ¡Ay, Dios! ¿Qué? Que me falta el macro, hostia. Me falta el macro si calle, tío. Igual sea para el Warrio, eh. Pero tiene que verser que rage. Tiene el plain shot, va a heal. Tiene que trackearlo para jugar esta puta combo. El War tiene trinque. ¡Tengo blind, eh! Go. Go, go, go.. Go, 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 go. ¡Goes! ¡Goes! ¡Borguita! ¡Dale, baby! ¡Dale, baby! ¡Dale, baby! ¿Quieres ir open pala y chipshot? Vale Pero busca el sap, tienes que ir rápido Bueno, fracas absoluto, eh Dale, dale chipshot igualmente Fracas absoluto, Borja Trinket Lo sé, lo sé He tirado ese, lo jugué Mejor me piro, mejor me piro Espera, le voy a hacer gouge, ¿vale? Ven hace mil un poco ¡Ah! Cuidado con la esquinita Vale, bien Hacemos re, hacemos re, hacemos re Vete, vete, vete Ya, pero estoy con improved hamstring Y me cago en mi puta vida Joder, tío, va a cargar Me he quitado todo ¡No! Tengo danza en poquito aún Lilia, Lilia pala, eh ¿No? Sí, sí, sí No, va a tener DR, va a tener DR, va a tener DR Va a tener DR Danza en cinco, va a tener aquí Que no te metas en mortal, please Danza en cinco, eh Go, go, prepárate, 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 prepárate Goes, 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 goes ¡Me cago en Dios, tío! ¡Que voy súper lento! ¡Joder, la madre que me parió, tío! Es que no me dejan, tío. ¡Es que no me dejan, tío! ¡Dios santo, bro! Vale. Se me acaba la mortal en dos. El lugar no tiene trinqueta aún. Yo igual le puedo pirar, ¿eh? En ocho. Me está dando una blade que flipa este tío. Se ha caído. Vale, bien. No, no, no. Yo estoy bien, yo estoy perfecto, ¿eh? Yo estoy perfecto, ¿eh? A mí me va a cargar. Se ha palpado, se ha palpado. Vamos al guard. Vamos, goes, 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 goes. ¡Uuuu! ¡Uuuu! ¡No me lo puedo creer! Sí, con druida. Sí, santo, raga, es cual uno de ellos. ¿Dentro de druida? Es pollo, además. Tengo que correr yo aquí. No, te van a morir a ti. ¡Oh! ¿Muere? Me la lia Berrog, ¿eh? El cara de polla. ¡Cuidado, cuidado, eh! Le meto blind, le meto blind, le meto blind. ¡Hala! ¿Puedes dejar de esquivar? ¡Hijo de puta, tío! Vamos al prias, ¿no? Y le hago chipshot kit de quitar al feral. ¡Tapéale primero! Sí, voy, voy, voy. Intentar no tirar. ¡Eh! Está aquí el feral. ¡Goooo! Dale, coach. A ver si le puedo quitar el expulgo, tío. Cosa que dudo. Quitao, quitao, quitao. Aquí le. Trinket. Igual hay que quitar al feral ahora, ¿eh? Ya me dirás tú cómo. No sé. Un pulpo de eso, no puedo. Lleva a coach full ahora. Le han tirado full. Gol G. Tengo kidney, tengo kidney ya la druida, ¿eh? Kidney. Igual le va a zap, igual le va a zap, ¿eh? No, me he tirado el druf. Zap, zap, ven, 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 ven. Voy, voy. ¿Agarrote? No tengo kidney, eh. Lo malo, eh. Tiene feal en 3. Ahora está ya, eh. Va a ti. Cuidado. Es ghost there, eh. Tiene feal en... Tengo danza, eh. Si le meto a un chips, o tiene... Me mata este. Ya, voy, voy, voy. Nada, no me levanto. Me va a kidney a la durida. Tremor, maybe. Figa feando, eh. Te lo pongo. No, el feal me ha sacado de la danza. Tenemos que haber matado a la durida, eh. Ya asoma al priesh y le han usado a step. Estoy muerto. No me lo he usado. Ya, ya, te veo, te veo. No tiene feal aún 3 segundos. Ghost there. Ya, que... No sé. ¿A quién quieres ir? Al mago. Mago. Ha tirado envis el mago. Eh... Eh... Vale, vale, vale. Sapeo para. Sapeo para. Entro con gouge, eh. Entro con gouge, eh. Al mago. Sí, que... 2G, 2G. No te puedo creer. Arre. Buah, le ha liado un poco, eh. Aquí, yo creo. Me he cagado un poco al final. Un poco mucho. Es que el mago que me doyé la puta gouge, pues tú me dirás, ¿sabes? Te mueren. Todo. Ah, que me han sacado de banis. Pero qué mierda de juegos este, tío. ¿Estás en sigilo, no? Sí, estoy en sigilo. Última ship y me pegarán. Bro, que me pedáis de China. Pero qué mierda de juegos este, tío. Pero cómo me doy ya un puto gouge el mago de Open, tío. Tue anda con Rougge, eh. Sí. Ya vamos a Rougge. Vale. No aguantas. La de ahí al chillo. Me ha empojado. Me va a hacer solo este Hola patatones Mi gear tampoco es malo Me falta la daga solamente No tengo un gear de Los Ángeles Pero la daga es lo que huele mal Porque el resto, fíjate, no está mal No está tan mal Hay que ser positivo Vale, ¿quieres que le haga Sí, chipshot hex Al guard y vamos durita Sí, pero necesitamos la gauch Para que no le despelee Vale, sí, sí Vamos, vamos, vamos Vení a prepararlo, baby Hostia Bueno, pues Ha estado bonita, ¿no? La sensación Como Los Ángeles de California What the fuck Le pego desde Chinatown Desde Chinatown Le pego Vamos a ver Warrior si se mete aquí A ver, debaite Si te carga Al hago cositas frescas En el ojete Uepale Vale, vale, vale Vale, vale Me piro yo creo Hasta luego Mari Carmen Es que encima es orco Tío, le dura muy poco el stun Me va a meter El puto fuegoférico Míralo Bueno, me ha metido Insectos Eh, ¿tienes Tienes hex? Sí Vale, métensela Métensela al warrior, ¿vale? Espera, que tengo Sol a ver este ven poco Go, go Aquí, aquí, aquí Aquí, aquí, aquí Aquí Me meto ruta Que no le despelee ¡Ay! ¡Que lo conecto! Mari Carmen Bueno, nos falta Nos falta calle aquí Nos falta un poquito De calle, sí No me lo sé La cura aquí ¡Garrote! ¡Garrote! ¡Ah! 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 Tengo blind, eh ¡Ya! Tengo danza Tengo danza ¡Tengo danza! ¡Borgita, wow! ¡Chips at full! ¡Bass up ahora, baby! ¡Garrote! ¡GARROT! 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 ¡No me lo sé De esta ¡Mierda! Tengo que ir de war, eh Pegamos aquí al warrior Hay más huevos, Borjita Dale, Borjita Dale con tanto Escóndelo Aquí chips o te Go, go, go Vamos ¡Vamos!